Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad La verdad